Les traigo un review después de 6-5 meses aproximadamente de usar mis patines USD Agressive que actualmente están así, quiero que los vean, están ya, ya están muy usaditos o sea, la parte de acá abajo está completamente ya, pues ya, traqueteada, ya usada, ya está maltratadita las llantas, no he comprado llantas, la neta, la llanta me ha salido bastante buena aquí en Tenoz no he gastado en llantas para nada comparado con la llanta de Luflak se me acabaron de volada, estas no, o sea, son unas muy buenas llantas yo creo que llevan, pues ya van como más o menos, no me atrevería a decir que a la mitad de vida pero sí ya llevan algo, o sea, ya llevan un tiempo, un cuartito arriba de la mitad de vida o sea, todavía tengo llantas para darle un rato abremos de la bota, va, la bota me parece y me ha parecido bastante cómoda bastante cómoda, puedo hacer infinidad de trucos creo que ahorita ya mi nivel de patinaje ya ha subido ya he hecho trucos diferentes, bueno, diferentes y aparte un poco más arriesgados que no podía hacer con mis otros patines porque me pesaban mucho patín completamente delgado, o sea, en verdad está completamente delgado pero tengo una queja que el señor USD, a ver si le llega mi queja al señor USD para que pueda hacer o mejorar ese aspecto son muy delgados y son muy ligeros y eso me encanta, de eso no tengo ninguna queja lo que tengo de queja básicamente es que el patín originalmente en este lado trae unos metales que no sé si se acuerdan de mi video al principio es que los tengo guardados porque, ¿por qué? pues la verdad yo cuando trato de ir a los skatepacks apenas hace unos, pues apenas hace unos dos meses empecé a brincar y a volar o sea, empecé a literalmente salir de rampa y a brincar y a brincar mi meta últimamente es brincar más alto ahorita ya le bajé un poco porque obviamente el hecho de brincar más alto en una rampa pues te va fregando un poco las rodillas y más porque tienes que aprender a caer no es que no sepa caer, sí sé caer pero pues mi cuerpo no estaba tan acostumbrado entonces no ha habido nada grave pero sí hay un poco más de molestia en mi rodilla porque empecé a hacer caídas un poco más altas, un poco más altas y a azotar y azotar y azotar no caigo mal, como les menciono caigo de manera bien aquí les voy a ir dejando unos videos de cómo me aviento y caigo bien y he hecho street he salido a hacer un poco más a la calle street ya no he estado tanto en skatepark y eso no es bueno ni malo pero creo que en la calle te sale un poco más de maña como patinador porque pues para empezar no es un skatepark que está diseñado para patinar es la calle entonces agarras como técnicas y agarras como mañas para poder puedes saltar obstáculos para saltar bardas para saltar tubos que están ya en la calle para saltar barandales para simplemente patinar en calle o sea es otro no quiero decir como que otro nivel pero sí es otro nivel porque te da más maña y te da más agarre y más fuerza y literalmente llegas a un skatepark y ya te lo puedes comer o a eso es lo que estoy viendo bajo mi experiencia como patinador roller y entonces como he estado azotando más y hago mucho esto o sea es el pavimento yo hago mucho esto pues tengo que estar apretando básicamente cada que patino los tornillos porque me empezó a pasar que la verdad yo creo que también es tema mío que no revisaba como el patín pero me empezó a pasar que solo azotaba y patinaba y de repente ya la llanta se me salía y se me ha salido cuatro veces de las veces que los he comprado o sea hasta acá se me han salido cuatro veces y he tenido posibilidad de accidentarme afortunadamente no he ido tan veloz si esto me pasa como en alguna rampa o algo así pues obviamente me voy a fracturar de una forma bastante fuerte y obvio no queremos eso tengo que estarlos asegurando y abrochando así apretando a más no poder para que no me pase como nada y la parte de acá que estaba como pegada que son los metalitos que les decía pues básicamente se salen se salieron de hecho perdí en una ocasión perdí uno me tardé como media hora encontrándolo pero lo logré encontrar porque esos este no me acuerdo como se llaman pero son bastante difíciles de conseguir y aparte son algo caros si no nada más con dos llantas ¿por qué? pues porque me gusta me es más cómodo me es más frágil más frágil más cómodo la bota pues quiero que vean la bota voy a tratar de sacarla ah esa es otra cosa este patín de este lado o sea el broche ya está muy madreado y de hecho tengo miedo de que como esto es aluminio y la meta ya está flojo o sea está flojo hacia arriba o sea quiero que vean a ver si alcanzan a ver o sea no está no está derecho sino que está como hacia allá entonces al momento de cerrarlo se traba y pues eso me da un poco de miedo porque siento que esta madre se va a romper y van a valer verga y la verdad llevo ¿qué les gusta? realmente 6 meses usándolos así en plan hardcore voy a sacar la bota para que vean la bota es la dry my fit está bien jodida está ahorita muy grosita porque la neta no los he lavado pero porque no he patinado o sea llevo que unas semanas sin patinar entonces pues quiero que vean el desgaste está así de la parte de arriba ya se me rompió de qué parte ahorita les muestro de acá de esta parte de acá ya está pues rotita sigue siendo una cómoda bastante buena esto no me afecta en su funcionamiento para nada o sea en absoluto solamente pues está un poco sucia y aparte porque yo también la verdad confieso me he mamado o sea me iba a patinar con lluvia con mis amigos y pues eso no es muy profesional bueno no es que sea profesional más bien es el arriesgarme ¿no? y la verdad pues sí le he dado duro con esos patines porque pienso que por el precio pues la verdad deben de ser todoterreno la verdad son bastante caros otra cosa de hecho este patín no se me ha salido le digo que como me ha azotado mucho se me han salido las llantas de acá y de atrás de los dos patines de ambos patines pero lo que me cagó así increíblemente que estaba patinando en mi skate park así local y de repente el o sea el tornillo de este lado que es el que va en la bota o sea el que hace este tipo de movimientos o sea para que no haya como un tema o sea para que puedas hacer básicamente esto vean o sea este es de otro patín que me prestó mi amigo Sebas que le mando un saludo si está viendo este video me lo prestó porque se salió o sea y estaba patinando muy a gusto y de repente solo la bota valió madre y se salió o sea se botó entonces yo me preocupé porque dije wey es la parte del tobillo no voy a hacer que le esté dando y cuenta después y se me salieron entonces pues ahí como que hay un tema con el hecho de que no bueno no sé si soy yo que yo creo que son ambas partes una que yo soy distraído y la neta no no les doy como el mantenimiento de apretarlos y otro de que se van pues aflojando y solo se salen no sé si sea tema del señor USD como les explico o sea básicamente mi problema el velcro sigue estando súper bien sigue estando así súper pegote ahorita traigo las agujetas que me patrocinó Roller Manic que es una tienda de patinaje que está increíble yo creo que quieran bueno si quieren como algún accesorio o patines vayan y chéquenla son unas agujetas súper cool que ahorita están como les digo ya un poco usadas pero se ven muy bonitas con mis patines las agujetas originales están guardadas y no se las pienso poner porque me gusta más así me gusta personalizar mis cosas el broche como les digo de este lado vean la diferencia o sea está completamente derecho y hace muy bien o sea su función de hacer esto o sea hace perfectamente la función entonces me da miedo básicamente del otro patín de este no y más porque con el otro estoy sacando ¿qué estoy sacando? estoy sacando Soul y estoy sacando no sé si es Unity o Savannah mi amiga Clau dice que es Unity entonces estoy haciendo como mucho esto y en el otro patín pues el broche está de este lado entonces choca mucho al momento de hacer el movimiento o el truco esta bota en específico también está ya dañada o sea ya está pues rota les digo que están así porque me aventé a meterme a la lluvia con estos y no los he lavado los voy a lavar y pues tiene este tipo de daño que es por parte del metal por parte del agua y por parte de la lluvia pero de ahí en fuera sigue siendo un excelente patín o sea yo creo que ha bajado su calidad a que les gusta un pues de 10 yo creo que ha bajado a un 9.5 solamente por los detalles que les digo de ahí en fuera sigue siendo completamente delgado ya no se ven tan bonitos de rosa así como me llegaron que estaban completamente intactos pero pues para eso son o sea realmente para eso son son para usarlos para divertirme y la neta agradezco mucho el hecho de que me los pude comprar porque son súper súper delgados y es lo que yo buscaba en un patín realmente yo buscaba que fueran muy delgados porque siento que si traes unos patines pesados al final pues traes no sé 2 kilos en cada pierna más tu peso y más los brincos y todo eso pues si es un digo si es un impedimento si es un impedimento ya como les decía es todo por este video review espero les ha gustado mucho si siguen teniendo la duda de cómo funcionan después de 6 meses pues aquí está la respuesta es mi experiencia me ha funcionado y los amo o sea amo mucho 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 mis patines y a ustedes también ya somos 4100 suscriptores en verdad estoy creciendo de una forma bastante pues yo quiero decir tranquila pero ver esos otros compañeros como me mencionan me dicen como de que no que voy rápido que voy bien y eso pues está bien al final de cuentas digo no son carreritas pero me emociona mucho el hecho de que mi canal está creciendo no pensé que fuera a crecer tan rápido en este año pero pues ya así que cuídense mucho nos vemos para mi próximo review de ¿qué compré? no lo que compré pero hice un review de algo y lo voy a hacer y pues ya entonces cuídense mucho bye